Ahora si tengo un gran querer, que me conviene mucho Ahora si verán por qué, ahora si Cuando yo llego a mi casa, ella me mima y me abraza Viene y me dice, leíto, que quieres comer de papa hoy Para empezar de nacer Yo quiero que tú me hagas, esos patitos sabrosos Todas tus alas es mi negra, que a mi papito le gusta Camina y prenda el fogón Pero camina, pero camina, camina ahora Camina y prende el fogón Oye mira que yo soy el cocinero del amor Camina y prende el fogón Ay, ya no estás más a mi lado corazón Camina y prende el fogón Si tú sabes que yo soy un chef con condición Camina y prende el fogón Ahora yo te doy todito el corazón Camina y prende el fogón Yo no sé mamacita ¿Qué voy a hacer sin mi amor? Camina y prende el fogón 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 Oye camina, 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 camina Camina y prende el fogón Dame mamacita tu bacalao que me llega el corazón Camina y prende el fogón Cuchifrito, cuchifrito con arepa, carabata con amor Camina y prende el fogón Por eso ahora te digo Camina, camina y prende el fogón Camina y prende el fogón Oye mamita, yo lo que quiero es comida, papas, papas